Acá, ya estamos entrando en lo que es un poco este caso tan sonado, no solo para nosotros, yo he estado en Italia, y yo estoy en charlas en Italia por el tema, yo voy con un traductor italiano, lo manejo muy poco, y me hace traductora una amiga, y ellos estaban interesados en qué pasó con el submarino Ara San Juan, que ahora el 15 de noviembre se cumple un año de su desaparición. Hubo 44 tripulantes, no se sabe qué pasó, en realidad se lo está buscando ahora, no lo pueden encontrar, y hay un montón de teorías sobre eso. Acá estamos viendo en este cuadro la ciudad Geliap. Esta ciudad Geliap es una base de los hermanos mayores, donde está trabajando directamente Mayer, de ese tipo de hermanos mayores, está a 11.000 metros de profundidad, a Bizarro. ¿Qué quiere decir? Esto lo estuvimos viendo, investigando, con amigos que conocen, que manejan otras energías. Esto, lo máximo que tenemos en lo que es el talud, o sea, está la parte de la plataforma argentina, oceánica, en un momento empieza a estar lo que es una cordillera, empieza de 300, 400 metros, llega a 2.000, lo máximo hay 5.000 metros por profundidad. Esta base está asentada, pero mucho por debajo, subterránea. Por eso se habla de que es muy difícil encontrarla. Y esta base tiene esta característica. Pasará 20 y pico de años, Pedro Romaniuk, mayor de la Fuerza Aérea, tenía dos discípulos. Uno era ese, aunque haya muerto Pedro Romaniuk, Horacio Sarayek, y el otro era yo. A mí me llevaba mucho para investigar con mis experiencias, después que Eli me dice, me manda al lugar de la Estancia de la Organización, muy amigos, y empiezo a llevarme a lugares donde solamente podía entrar de las fuerzas, no podía entrar en civil, yo era civil, me hacía pasar como piloto de helicóptero. En uno de los lugares que fuimos a investigar es la Península de Valdez y Golfo Nuevo, donde está Madri, porque habían desaparecido o se habían volatilizado 600 militares, donde quedaban sus barcos o botes vacíos sin ninguna violencia. Y después, también guarda fauna de ese tiempo, que fue perseguido por una nave, cuando fuimos investigando, también los farmacéuticos han desaparecido, y nos dejaron como 15 días con una casa rodante para poder investigar. Estando ahí con Pedro, esta base está a más de 600 kilómetros en línea recta al este, desde Caleta a Valdez. Esta base es de aquí. Es como que de golpe, me muestran esta base, pero a una altura, imagínense, si está a 600 kilómetros, no la podemos ver desde la costa, es imposible, y menos a 11.000 metros por rueda, es evidente, que ellos manejaron como algo oleográfico, por decir así. Me muestran, nos muestran la base, yo fui encargado de voces que hablas, y la pinté en el 88, como ven ahí, 19, 8, 8 y el 88, por pintar esta base. A ver. ¿Están aburridos? No. Si no, están condenados igual. A ver. Fíjense en este cuadro, se llama 44 o 44 fecha de embarco. Ahora miren la parte de atrás, esto es un entelado pintado en entelado, base puede ser fibro fácil o chapadur o jardo. Si pueden ver, a ver si lo pueden ver ustedes. ¿Llegan a ver? No. A ver si les podemos ver un cachito. Como hiciste vos, Pablito. Para que vean la fecha. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Ven qué dice? 44. 44, fecha de embarco, 12-7-08. ¿Cuándo desaparece el submarino? Esto hace, ya el cumpleaños del 15 de noviembre, ¿no? Veo este cuadro y digo, pucha, este es un cuadro profético, porque tú hablas de qué sucede. En esta base, la función de la ciudad Geliap es llevar humanos para adoctrinarlos, para prepararlos para un nuevo amor. Y hay muchísimos humanos que están dentro de esta base. Por eso la desaparición de en su tiempo, de 600 eran de prefectura y de la marina, que fuimos a investigar con Pedro. Esto, en este lugar, en este cuadro profético, cuando desaparece el submarino, digo, la zona de influencia de la ciudad Geliap. Entonces, me empecé a meter en las noticias, a ver si la encontraban, si no la encontraban, charades que la habían torpediado. Bueno, había un montón de noticias. Siete días después, ocho días después, es lo último que hay de comunicación, golpes o sonidos. Después se pierde todo. Y acuérdense que vinieron casi toda la parte humanista de todo el mundo, de las grandes potencias. Inglaterra mismo, Rusia, Brasil, Chile, China, bueno, de todos lados, no podían encontrar nada. El tema, que de golpe yo veo, que entra un gran torrente de agua, que entra como en el submarino, que apenas entra una nave, los chupa o los abluce y se los lleva a esta base. Ahí me muestran como están atontados, los van preparando a otros humanos, se los acercan para ir acostumándolos. Y después se empiezan a acercar a los humanos mayores, que en 1.000 metros de cilindro de altura. Ya hay una diferencia con nuestra altura. Ellos en esta base no dejan de ser seres humanos. Sí pasan a tener maestrías. Son humanos capacitados. Y les digo algo malo y ustedes dirán, este tipo está pegando el camión blanco afuera, sobre todo ese que te llaman cuando sos loco. En este lugar preparan, no a todos, preparan a ciertos humanos para que piloten naves extraterrestres. Llegan a un grado de perfección estos humanos, que le dicen comandancia. Te van instruyendo, no es que de golpe. Y hay otra cosa que cuando entra un humano, cuando se lo llevan, que puede tener rollito, gordito, gordita o lo que fuera, apenas entran y dan una dieta y se adelgazan y no débiles. Están todos estilizados. Y después le dan como un complejo no vitamínico, que les da alegría constante. Están reunidos, nadie está abólico, nadie está depresivo, están todos alegres, combinando esto, combinando aquello. Y en el tipo de nave, cuando maneja un humano capacitado, tipo comandancia de una nave, comanda una nave con humanos. Pero siempre hay dos de ellos controlando esta situación de comando una nave por terrestre. Aunque parezca un verso otro de esto. Esta ciudad Geliata, esto que están viendo ustedes, va a ser muy importante, acuérdense, del cuadro Mendolar u Hombre Gris. Va a tener una directa influencia con el hombre y gobierno que se va a dar con ese hombre gris. Va a estar, se habla en este caso, que había setenta y... Hay un ejército de abajo, de humanos, setenta y cinco. Entre los tripulantes, cuando ocurre esto del ARA, dos de ellos, dos tripulantes antenas sensitivos, ni ellos lo sabrían, pasan a estar dentro de este ejército, o sea, son setenta y siete. Va a ser un ejército encubierto por humanos capacitados para trabajar, encubierto al lado del Hombre Gris, con órdenes directas de esta base para este gobierno. Acuérdense del símbolo del cuatro cuatro, del cuadro profético. La Marina Argentina, en un momento dado, en honor a estos 44 tripulantes, publica esto. Fíjense qué coincidencia. Tiene el ángel, la narita, parecido a lo del cuadro este, los 44, y el gorro fijo, que está a un costado. El gorro de la sabiduría. ¿Qué pasa? Cuando me muestran esto que pasa con los tripulantes, empiezo a ver funciones de cinco tripulantes, en esta base, que los hermanos mayores adoctrinan y los preparan con estos aparentes elementos. En este caso es como un cuenco que el tripulante le hace como una imposición de mano. Lo pasa, no toca, no mete, parece que hubiera agua y no hay agua. Y esto sirve para imágenes, en este caso la función de este tripulante, que a él lo han adoctrinado. Imágenes relacionadas a vidas entrelazadas, conexiones causales, seres, combinaciones dimensionales, espirituales, en frecuencias y vibraciones diversas. Quiere decir que esta persona, que como que trabaja con sus manos como si fuera un oleaje, va marcando, va enarbolando como conexiones causales e imágenes entrelazadas de seres en frecuencia. Y el título está, por decir, hay un idioma extraterrestre. El verdadero nombre de esto que estamos viendo, del aparato, no de la persona, es la Scorpio. Eso un poco sintetiza lo que yo les expliqué como función de este cuenco, especie de cuenco. Acá hay otro tripulante, del ARA, que trabaja con esta columna viva. La puede hacer girar para la izquierda, la puede hacer girar para la derecha, la puede bajar a nivel y hacerla desaparecer, volverla a subir más en altura. Y esto cumple la función que conecta planos, tierra u otros con ríos causales. Maneja a la altura del tubo, como explicamos antes. Y en este caso van a ver que hay como planetas. Y el título, o el nombre de este tubo, se llama Fake Tech. Acá hay otro tripulante, que son como tablillas, sin tocarse el superpuerto. Y se llama tablero, que tiene como taciones quirolíticos, pero vivos, se mueven, fluctúan. Y él va cambiando, según las alturas, lo que tiene que hacer, va cambiando esta tablilla, que sirve para la ubicación de historias antiguas y ancestrales, en esta escuela tierra. Ah, perdón, el nombre era Orcalpe. Vamos al otro. Ya falta un poquito. Acá hay otro, que como si fueran cilindres, no son cilindres, pero son también círculos, que él va cambiando y va viendo lo que son las partes subterráneas habitadas de esta escuela tierra, y trabajan mucho los minerales, según como son los proponentes activos o no. Y también trabaja en tesoros de sabiduría de otras civilizaciones. Y el nombre es Ernst Ries. Acá, otro tripulante, maneja lo que son antenas de comunicación, las bajas, las suben, las corre. Y tipo antenas de la que sube, baja o nivela, como comentamos antes, como una mesa de cristal, suspendida, no apoyada en ningún lado, de frecuencias direccionadas, puentes de conexión. Y este es el último, que me tocó hace poco. Son todos tripulantes con nombre y apellido. Yo cubro las identidades por respecto a las familias. A mí se me han comunicado ya cuatro familiares, cinco, perdón, cinco familiares de tripulantes. Y bueno, con eso se ha hablado, o he comunicado otras cosas, que sí se lo merecen los familiares por su dolor. Este es el último que yo veo hace dos semanas, más o menos. Que es como la pizarra cósmica. Este tripulante lo que hace es que se mete, esto conecta galaxias, dimensiones. Se mete, cuando se mete, desaparece y empieza a surcar con todo su cuerpo líneas que es imposible de la altura de la proporción de ese cuerpo. Se empieza a girar por todos caminos, niveles dimensionales, planos, escala, galaxia, donde existen civilizaciones actuantes. Es como que va conectando civilizaciones que están trabajando por capas o por etapas. Esta se activa hoy a nivel tierra, esta se activa y se activa hoy. Y acá dice, manos que se funden y cuerpos. Y acá volvemos al plan, etapa de la visión del área. Acuérdense que verán, es el plan de los hermanos mayores para con la tierra y los humanos, o todo lo que está en la tierra. Animales, animales, todo. Esto es una condecoración que le dan los hermanos mayores en la ciudad que lea a la única tripulante femenina de este submarino. Son como perlas, tiene como un ave, que el ave emerge, perdón, el sale de la flor un ave. Y esto se destatiara, se llama Bei Esai. Bueno, ustedes dirán, en un momento dado, estando acá en Córdoba, no acá específicamente, en el valle de Punilla, más hacia, podemos decir, el norte, siguiendo para abajo, para el lado del cosquín, todo eso. Están en una cabaña, me muestran este ojo, y atrás lo que ven, o sea todo un camino, y en un momento una araña que interrumpe el camino. Roja, imagínense, ponzoñosa, no imagina lo peor de encontrarse con una araña de este tipo, es gigante, taponando un camino. De golpe, esto me chupa, el ojo, muy multicolor y girando, me chupa, entro en ese camino, de golpe empiezo a ver cerca la araña, y la araña hace esto. Se abre, me deja pasar, y ahí veo lo que está por detrás, que es la ciudad de Gilead, la ciudad de Gilead mide como la provincia de Buenos Aires, es muy gigante. Hay edificios puntudos, cristalinos, hay cúpulas como el Vaticano o en Washington, todas cristalinas, y ahí hay una luz mercuriosa, una luz platinada, que ilumina todo el sector. O sea, imagínense en esa profundidad, no hay un sol como el que conocemos nosotros, hay agua artificial que fomenta estos hermanos mayores. Y es que se llama ojo souple, puente venalada, puente venalada. O sea, ellos pueden, si quieren que alguien penetre a esta ciudad, Gilead, le proyectan un ojo, este ojo, y lo llevan. Ahora, si no está loco, uno no puede entrar, no puede crear uno loco para entrar, lo tienen que ellos proyectar desde su base. Igual también los pueden llevar a nivel sueños, a nivel visión, a nivel espiritual, o a nivel de una nave que los traslade directamente, físicamente, a esta base Gilead. Y acá vamos a terminar, en honor, más allá que a uno, la mayoría de la gente está muy tocada por este tema, esto en San Juan se le hizo a estos tripulantes un video corto, en honor a estos 44 tripulantes. En un momento dado van a ver la tripulación de ladera, cuando están como, van a salir a la mar, y brindan, no brindan, miren lo que hacen con un bautismo, se tiran, en este caso no sé si es agua. Y después van a ver otras cosas, entonces esto como rendir un honor a ellos, son 44 patriotas, y que la sociedad, no solo familiares, se están necesitando encontrar a su marino, para saber qué ocurrió, para investigarlo. Está difícil, pero aparentemente, tomar con pinza esto, puede seguir creando que viene el encuentro. Ahora está por terminar la búsqueda, creo que termina el mismo 15, cuando se festeja, pero cuando se cumple el año de la desaparición, ahí este barco, el barco Yankee, se va a volver a Puerto Seco, lo van a revisar, y creo que a partir de febrero o algo así, o marzo, va a volver a empezar a buscar en otras cuadrículas para encontrar a su marino. Aparentemente estaría en el talud, y bueno, no es fácil postar una cordillera, quebrado, o sea que no es fácil la búsqueda. A ver. Antes de zarpar, se acabaron las palabras, y llegó el momento de los hechos. Estamos acá, en nuestra base naval, donde pertenecemos los submarinistas. Hoy más erguidos y más orgullosos que nunca, vamos a representar a las fuerzas de submarinos, y hoy más orgullosos que nunca, tenemos el corazón puesto del submarino San Juan. ¡Vamos! 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 El comandante de alistramiento y alistramiento de la Armada, con asiento en la base naval Puerto Belgrano, ya ha decretado, después de un día de la fase de búsqueda, y no haber tenido ningún contacto visual o radar, y sigue sin tener enlace en las comunicaciones, es la instancia siguiente a este plan de búsqueda, que es decretar al caso del submarino San Juan, como Casos Arte. Ando de esperar cada minuto una noticia, algo alentador, y no cortinas de humo por ahí, que puede, que no puede ser, que es un sonido en un sonido, es una ballena, no es una ballena. Fíjense que los familiares, el primer día, estuvieron acá en la base, y ellos saben antes que ustedes, todo lo que está pasando, y la información. Pero, el alma la tenemos allá, puesta en el mar, y que salga mi hermano, salga mi hermano y todos los demás. Que Dios nos bendiga, rezamos por ustedes, el equipo de reparación del Ara San Juan Complejo Sin Arte. ¡Vamos! Es cierto, somos prudentes, pero ayer tuvimos la información de Estados Unidos, y hoy esto es muy importante, porque nos permite correlacionar, confirmar, una anomalía hidroacústica, que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando, de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este plan, en esta tierra, todos tenemos una pequeña misión, venimos a mostrar una hoja de un gran libro. Debemos tener la responsabilidad de querernos, de valorarnos, y saber que todos podemos, y que debemos mostrar esa hoja para que el libro se complete. Nadie, ni es mujer, ni hombre orquesta. Los hermanos vienen a demostrar primero humildad, sencillez y amor. Ellos eligen a emisionar desde sus lugares de luz, a bajar a lugares de niveles inferiores como el nuestro, para emisionar y mostrar que podemos aquel que quiere. Les mando un abrazo grande de corazón, gracias por todo, y yo ahora pedí un abrazo para estos titulantes. ¡Gracias! ¡Gracias!